El futuro que no viene, el pasado... Te pido, por más malo que sea, no me importa, pero yo quiero saberlo si vos tenés alguna noticia. ¿Sabés algo? No, no, no. Tenés la obligación de decirme. Sí, sí, tranquilízate, no es nada malo. Es algo que vos y yo sabemos y que parece que vos has olvidado. Por más equivocaciones que tengamos, cuando hay amor, la vida no permite que ese amor quede adentro. De alguna manera va a brotar. Vos tenés que tener fe, fe y paciencia, Ana. Y yo te juro que te vas a reencontrar con tu hija. Te lo juro. Preparé un tecito para todas. No sé si alguna quiere café o alguna graciosa. Yo prefiero tizana, Clarita, no me haría el favor. ¿Tizana? Sí. Ah, no tengo tizana, pero bueno, les dejo acá. Bueno. Me voy al kiosco que seguro tienen. No, no se molesten. No, Cora, por favor, no ninguna molete, voy de una corrida y vengo. Están en su casa, ¿eh? Siempre tan amables. No, por favor, mi hijo no está, ¿eh? Así que enseguida vengo. Hola, Ciro. ¿Estás solo? Sí, va, las chicas están en el taller, si querés te la llamo. No, 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 deja, este... Es cartera, ¿eh? Sí, no pasa. Vamos a tener que agrandar las puertas. Quiero hablar con vos. Ah, bueno, decime. Este, acá en cualquier momento se pudre todo, ¿eh? Anoche cuando llamaron y yo dije que me habían dicho una grosería, mentí. Y claro, yo me la palpité, es el boxeador. Te está amenazando, te está pidiendo guita. No, 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 no es eso, cuñado, no. Querían hablar con Luisa para avisarle que vos estás saliendo con una pendeja. ¿Qué? Sí, lo que oís. Vas a tener que decirle algo a Luisa antes de que vuelvan a llamar, ¿entendés? Pero, ¿y me ves? Y a mí no me pueden agarrar a tener un renuncio. Ya lo sé, por eso hablá con ella. Vos ya sabés cómo es mi hermana. Sí, no puedo. ¿Por qué no podés? ¿Vos me tenés confianza a mí? Sí, yo confianza te tengo. Pero si no vas a hablar con ella, prepárate. Porque se te viene en la noche, cuñado, ¿eh? No, la noche no. A mí se me viene la noche eterna. Escuchá lo que te voy a decir. Yo me imaginé que la casa estaría arreglada más estilo hippie. Como ella anda siempre metida en esas cosas de la política y... Es una lástima que tenga el pelo tan deprolijo, ¿no? Eso es porque él tiene el pelo fino y no hay arreglo, ¿viste? Es porque mi hermana tiene el pelo así y no hay caso. Vive en la peluquería. Les digo una cosa. A mí me cae muy simpática. Ah, es que es una chica muy seria y es excelente con los alumnos, ¿sí? Todos sabemos que está separada. Sin embargo, podía haberse casado y no lo hizo, ¿no? Y nunca tuvo nada. No, no. Ella vive dedicada a su hijo y a su profesión. La verdad que es una pica... Tiro, rubia. No tiene que dejar que pasen los años. Una se viene grande. Mil veces te he dicho que... Yo... Una, una botella de agua por diez. No, no, no. ¿Seguro que no querés, collita? No, no, no. Yo espero la tizana. Gracias. Bueno. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 No sé, usted y yo, ¿no? Gracias. ¿Eh? No pueden ver, tranquila, yo no cobro. Así que aprovechen el... En serio. ¿Qué? Es una amiga de la rubia. Lo encontré uno. No me había dicho que estaba... ¡Gybaz! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué haces, Gybaz? Sí, estaba para empezar el show. No me quieres hablar ni tampoco mirar. Siempre malhumorada te muestras conmigo. De la nada te enojas y te pones celosa diciendo que soy solo un bandido. Yo me quiero morir, no puedo ser feliz por tus enojos. Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás muy enojadita. Siempre conmigo estás, siempre conmigo estás muy enojadita. Cambia siempre la mirada y te pones colorada. Nunca, nunca dices nada y con cara de enojada siempre estás. Enojadita, enojadita, te juro que no puedo verte así. Enojadita, enojadita, yo quiero verte siempre sonreír.